La inseguridad ha sido un problema a lo largo de los últimos años y este programa podría abatirlo. Sí, sin lugar a duda. Hay muchas cosas, como dijo la candidata, que se tiene que seguir haciendo. Hay que pagar mejores salarios, hay que capacitar mejor, hay que invertir en tecnología, pero la gente, la sociedad quintanarruense espera resultados más rápidos, porque si seguimos anunciando programas y programas y programas y el número de muertos, el número de hechos violentos, la presencia de la delincuencia organizada se sigue manifestando cotidianamente y la gente no tiene ninguna respuesta, acaba por desalentarse. Entonces, este programa que ofrece la candidata, o te protejo o te pago, obliga a la autoridad a actuar más rápidamente. Hay que definir cosas, no hay que seguir solamente, como se dice coloquialmente, ir pateando el bote. Hay que darle solución pronta a nuestra gente y en tanto le damos la solución pronta, le respondemos económicamente. Esa es la magnitud del compromiso de la candidata. Ya no se puede seguir esperando. No, no, ya no. Urge. Urge, porque conforme pasan los días, las cifras de hechos violentos, de presencia permanente de la delincuencia, parece ser que se va volviendo costumbre. Y eso puede ser lo peor que nos puede pasar, que nos acostumbremos a que los delitos de alto impacto convivan con nosotros. Hay que acabar con eso. Y si no acabamos, entonces que le cueste al gobierno, que le cueste a los representantes de la sociedad por no actuar conforme lo espera nuestros concibadanos. Gracias. Muchas gracias. Mínguez de Cancucha de Contrapuntos, dice el equilibrador. Nosotros, hasta la próxima entrega.